El desconocimiento del poder de la mente es tal que se ha llegado a fabular sobre su potencial, incluso se han definido algunas de sus facultades como la telequinesia. Pero de lo que no cabe duda y no necesita demostración, es que la mente puede generar humor inteligente. El cerebro es tal vez el órgano más complejo que ha creado la naturaleza. Pero las capacidades asociadas a él son todavía un gran misterio. Todos conocemos a esos grandes hombres que gracias a su esfuerzo, pero también a sus capacidades innatas, han hecho avanzar la ciencia a pasos agigantados. Newton, Einstein, Pasteur, Gauss... Genios con capacidades inalcanzables para la mayoría de nosotros. Pero, ¿qué hay de esos otros poderes? Esas capacidades que la ciencia no es capaz de explicar. La telequinesis, por ejemplo. ¿Es posible? ¿Se pueden mover los objetos utilizando únicamente la mente? ¿Qué dice la ciencia al respecto? Para hablar sobre ello, hoy hemos traído a un personaje muy especial. Es familia de alguien que ustedes conocen bien. Pero vamos a dejar que él mismo nos lo cuente. Alberto, ¿de quién eres familia tú? De Yoda familia soy. Familia del mismísimo Yoda. Sorprendente, se lo dije. ¿Y a ti, Yoda, qué te toca exactamente? Maestro Yoda, mi tío abuelo es... Una pregunta. ¿En tu familia habláis todos así? No. Mi madre gallega es... Carmiña, de una pequeña población de Rías Baixas. En la recolección de uvas trabajado a... Bueno, a lo que íbamos. En las películas de la Guerra de las Galaxias todos hemos visto que los caballeros Jedi tienen un extraño poder. La fuerza, la capacidad de mover objetos con la mente. ¿Tú también tienes ese poder? El poder de la fuerza en mí está. ¿Podrías hacernos una demostración? Supuesto, por. Vaya. Dios, es impresionante. Pero... ¿Eso es todo? ¿El poder de la fuerza, tú dudas? No, no. No es eso. Es solo que en una de las películas el maestro Yoda sacaba del pantano la nave de Luke Skywalker y tú has movido una tuerca. Vamos. No puedes hacer nada mejor. Tío Yoda, pequeño es. Concentrado. La fuerza en él está. Ah, vale. O sea que cuanto más pequeño, más fuerza, ¿no? Pues mira, yo pensaba que era al revés. Mira, que no. Que no. Que esto no funciona. Que no va a colar. Que os lo he dicho. Oriol, se te ve toda la cabeza. ¿Quieres quedarte abajo? Y además se ve que la tuerca se mueve con el imán. No. Lo siento. No es posible. La telekinesis no es posible. No es posible mover objetos con la fuerza de la mente. A lo largo de la historia han sido muchos los que han dicho que tenían esos poderes. Y siempre se ha demostrado que son un fraude. Sin embargo, hoy la tecnología permite hacer algo parecido y quizás más sorprendente. Conectando una red de electrodos en la cabeza de una persona y monitorizando su actividad cerebral, es posible controlar un ordenador a partir de los distintos diodos que se activan. Así, un ordenador y un software especial es posible manipular objetos, dispositivos. Por ejemplo, se ha conseguido que tetrapléjicos controlen telepáticamente, solo con su mente, una silla de ruedas especial. ¿Quieren saber más? Pues lean. Por ejemplo, este libro. Física de lo imposible, de Michio Kaku. Allí aprenderán. ¡Suscríbete al canal!